... Cuando era pequeña, en verano, hubo varios veranos... ...que nos llevamos mis padres, mis hermanos y yo al campo... ...y nos sentábamos allí a mirar el cielo... ...y aquello me provocó una curiosidad y una emoción... ...por entender lo que, qué pasaría ahí arriba... ...si algún día podría conocer otros mundos, ¿no? Mi trabajo desde 2010-2011 ha sido... ...además de prepararme científicamente para explotar este proyecto... ...conseguir que España sea miembro de pleno derecho del proyecto... ...con lo cual he terminado coordinando la participación de España en el ESCA... ...va a ser la mayor infraestructura científica del mundo... ...cuando esté construida... ...que va a costar de miles de antenas distribuidas por África y por Australia. La recopilación de mi carrera es estudiar una componente del universo... ...que es de la que se forman las primeras estrellas de las primeras galaxias... ...que es el gas, el gas frío... ...el hidrógeno atómico, se llama, ¿no? ...y se puede decir que es el ladrillo que compone el universo. Me enfrento a problemas en los que tengo libertad... ...de decidir la manera en la que yo los abordo... ...es decir, eso es una cosa que no tiene precio, ¿no? ...y luego me gusta mucho también formar equipos... ...que nos complementemos porque son problemas muy complejos... ...me gustaría ver qué hay con el ESCA... ...y me gustaría mucho ver el ESCA construido... ...que es un proyecto a largo plazo.